Identidad. Porque yo me siento mujer. Aceptación. Las personas trans nacemos siendo trans. Género. Porque soy diferente a los demás. Derechos. El punto de vista legal no los está ayudando. Atrapados en un cuerpo que no les corresponde. Transexualidad. Especial de cartas del corazón. Esta noche a las 7. Mucho más que ver. Venevisión.